Hola gente, una vez más y bienvenidos a esta Visual Novel llamada Amnesia Memories. Bueno, esta vez estoy jugando porque me lo recomendaron alguien en los comentarios, al fin alguien me comentó un video, estoy haciendo progreso, después de años. Aunque no me importa ser un poco conocido tampoco, ya que después me verían la obligación de hacer más videos. Y bueno, no sé mucho de la sinopsis de este juego, lo conseguí, me pasé un rato jugando a los videojuegos, y como que me vi algunas cosas. Pero nada que pudiera adelantarme un final o nada, así que sin más que decir, comencemos de una vez la historia. No sé, no sé, no sé... No sé, no sé. No sé. Entonces, puede que los deje hablar un poco y de ahí venga yo con mi perfecto Spanglish y probablemente les traduzca algo. Sí, debo traducirlo también, porque yo sé que algunos de ustedes no saben inglés. En caso contrario, usen esto para aprender también. Hola, ¿estás vivo? Sigo en silencio. ¡No, no! Si lo que me maté a un humano, me voy a convertirme en silencio. ¡Ah! ¡Mi ojo! ¿Cómo se siente? ¿Tienes algún lugar? ¿Puedes verme? ¡Ah, bien! ¡Estuve viviendo! ¡Ah, qué bien que estás bien! Estaba sorprendido. Pensé que quizás te había matado. ¡Ah! ¡Eh! ¡No soy un hombre maldito! ¡No soy un hombre maldito! No es como si te hubiera golpeado con un objeto, o te hubiera empujado de... de un... de un... de un riesgo, o haya... Dios mío, te hayas... aplastado con un carro... bueno, te haya pasado encima con un carro. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo soy? Bueno, para explicar exactamente quién soy... Bueno, no solo soy un espíritu que... terminó entrando dentro de tu conciencia, o pasando por ahí, claro. Ah, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, es una reacción de quién soy, o en la situación en la que te encuentras. Hey, tú, ¿estás realmente bien? ¿Te encuentras bien? ¿Puedes verme, verdad? Ah, pig... Veo un gran insecto... cosa. Veo algo que no es humano. Veo a un niño extraño. Bueno, a un... bueno, es strange looking kid, un niño que es raro, que se ve raro y eso. Bueno, tecnicamente no eres humano, pero no eres un bicho tampoco, no voy a pasar medio chistoso. Dijiste que eres un espíritu, así que esto sería lo más común que os podrían decir. Pero vamos por algo chistoso. Ah, primero que nada, gracias por esa respuesta. Ah, pero no soy nada de... mire, se ve raro o algo, ¿está bien? Solo tengo una diferencia existencia que tú, soy un espíritu después de todo. Ah, por lo tanto, no puedo ver conmigo. Ah, no importa, estoy... Ah, estoy bien que... ¡Dios! ¿Qué me pasa? Mi inglés se bloquea cuando leo y siento que estoy siendo grabado. Ah, bueno. Me alegro de que al menos me puedas ver. Ah, así realmente estás calmado. Ah, esperaba que en el momento en el que despertaras tú... ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? O algo así, ¿verdad? Espera. Tu personalidad tampoco se fue junto con tus memorias, ¿verdad? ¿Memorias? ¿Me estás diciendo que tengo amnesia? Curioso. Silencio. ¡Ah, esto es malo! Bueno, por ahora, déjame explicarte las cosas desde el principio. Yo soy Orion. Un espíritu de un mundo distante. Estaba en mi camino hacia el mundo humano y por algunas cosas... Y por accidente, yo... ...colisioné con tu mente. Éxito, mi amigo. No lo entiendo perfectamente, pero por alguna razón... ...estoy atrapado dentro de tu alma ahora. Amigo. Y parece que perdiste la conciencia del impacto. Y... ...y... ...bueno... ...esto es difícil de decir, pero... ...parece que tus memorias... ...también se fueron. ¡Ah, vaya! ¡Ah, genial! Lo siento. ¿Para esto? Sí, amigo. Podría gritarte. Incluso lo dijiste de una manera tan alegre. Ahora, yo no había dicho cosas de tu naturaleza. ¡Para eso! ¡Para eso! Sé que he dicho un montón de cosas que probablemente no hagan... ...no te... ...no hagan sentido. ¡Traduce bien, hombre! Tengan sentido para ti, pero por favor, di algo. No, no, lo entendí perfectamente, sí. ¿Eh? ¿De verdad? No, ¿de verdad? Ah, bueno. Al final, al final, al final, un espacio extraño en el que se despegaba... ...y el que se despegaba en un lugar extraño con alguien que no era realmente humano hablando contigo. No tuviste más opción que creer en las circunstancias, ¿verdad? ¿Verdad? Mmm... ... ...de mi preocupación. Si quieres volver a tus recuerdos, no te puedo ayudar. Realmente lo lamento por mi... ¡Aaah! Bueno, por ser descuidado, pongámoslo así por ahora. Haré lo que sea para recuperar tus memorias. Además, si no lo hago, no estoy muy seguro de que sea capaz de separarme de ti. Mmm... No estoy realmente seguro, pero... Creo que estoy atrapado dentro del lugar donde deberían estar tus memorias. Piénsalo de esta manera. Tus memorias fueron... Ah, ya veo. Fueron ocupadas... No. Fueron expulsadas por la cantidad de espacio que tomé. Así que si tú recuperarás tus memorias, estoy seguro... Bueno... Podría ser expulsado yo. Esta vez. Puede que haya otra resolución. Ahora, no creo que sea capaz de pensar eso. Pero además de lo que se me vino a la mente... No hay nada más, no. Bueno, de lo que dije, no hay nada. Nada viene a mi mente. Nada se me ocurre. Nada se me ocurre. Realmente me siento mal de que hayas perdido tus memorias. Vamos a trabajar juntos para tratar de recuperarlas. Esperarlas. ¿Estás serio, nigga? Bueno... Digo, está bien. Está bien. Está bien. Gracias por entender. Nada, yo esperaba un... ¿Qué le pasa a este... Espíritu? Ya iba a decir niño, ya. ¿Por qué se iría enojarme si... Bueno, y si no tengo las memorias, ¿qué rayos voy a hacer? Está bien. Eso es lo que se dice, ¿no? Lo hubiera entendido completamente si hubiera sido un poco duro conmigo. ¿Tienes que entender lo rápido? Es que la cabeza es柔roca, o sea... Realmente estás aceptando las cosas, ¿eh? A ver... Necesito un diccionario a la mano, hombre. Sí. Esto también es algo, pero... Seguro que lo que se ha acercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha acercado en tu mente? No le he acercado en tu mente. No, 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 no. Oh, Dios mío... ¿Qué es lo que se ha acercado en tu mente? A partir de ahora trabajaré contigo para tratar de recuperar tus memorias, recuerdos, 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 recuerdos. Quiero decirlo, pero hay muchas cosas que necesites que haga. No puedo interferir con la humanidad. No puedo interferir con el mundo humano. No puedo interferir con el mundo humano. A partir de ahora, no puedo mirar la姿 que yo. No puedo escuchar mi voz. Así que no puedo investigar mucho por ti. De hecho no puedo mover más de 10 metros. No puede haber distancia mayor de 10 metros. Dije que haría lo que sea, pero parece que lo único que puedo hacer en realidad es desanimarte. Bueno, es mejor que no tener a nadie, ¿verdad? No importa que siempre estaré a tu lado. El culpable es Orión. No puedo asegurar nada. Te prometo que no será. El culpable fue Orión desde el principio. Pues yo eres tío useless. Eres inútil, 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 inútil. Pero bueno, creo que hay que apreciarlo, ¿no? A estar solo, con amnesia. Solo. Ah, realmente es apreciable, lo sé. Gracias, estoy feliz de que lo hayas dicho. He he he. Vamos a trabajar juntos. Entonces, hagamos lo mejor. Que se pueda. Otra vez estás callado, ¿qué pasa? Así que realmente no puedes recordar nada. Así es. ¿Qué es? ¿Qué es tu nombre? ¿Puedes al menos recordar tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Ah, la verga. Soy una chica. No importa. ¿No tienes un nombre de Fault, al menos? Porque no se me ocurre. Ay, qué bonito diseño. Oh, Dios mío, se me quita el nombre. No, no importa. ¿Qué pasa si yo? ¿Meta, tengo que ponerle yo un puto nombre? ¡Ah, Dios mío! No se me ha ocurrido nada. No he pensado nada. Ay dios, necesito ideas, no tengo internet, por eso estoy grabando esto, y porque también estoy de vacaciones, a ver, ahora, si te ocurre algo, prueba todos los idiomas que tengas a tu mano. Prueba con un nombre japonés, eso siempre funciona, pero no tan genérico. No, ese no, eh, diablos, esto tomará un buen tiempo, claro, ya se me ocurrió algo. Tienes un poco de verde, así que por qué no, si, Midori, ese es tu nombre, por ahora sí, si es que no me arrepiento y luego comienzo otra vez, je, y Dios cae en la poca, oh, sí, claro, vamos a intentar este de aquí. Sí, sí, pero si te recuerdas el nombre de tu nombre, probablemente es correcto, sí, bien, ya vamos el primer paso. Bien, entonces, no hay razón para estar aquí, así que vamos de vuelta a tu mundo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Dices? Es difícil de explicar. El espacio entre dimensiones, esa es la descripción más certera. En este mundo hay muchas posibilidades, y solo por esa posibilidades, existen un mundo al平ano. Como posibilidades, como posibilidades, no por Dios. Por ejemplo, en un mundo tú podrías estar yendo a la escuela, y en otro, probablemente estés trabajando. Aquí es el espacio entre los tantos mundos paralelos, no, entre las tantas dimensiones paralelas que no están conectadas entre ellas. Para ser exactos, en este momento está suspendido en el... Riff no es Risco, Riff no es Risco. Bueno, la cosa es que estamos en el lugar, digamos, estamos en el centro, y acá están los mundos paralelos, yo estoy en el centro. Pero creo que yo lo entiendo mejor así. 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 No, 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 no. No, por Dios. No sabes de cuál de todos vengo. Ah, pero cualquier mundo sigue siendo un mundo en el que tú estás, o estuviste. Tío, ¿really? No hay cosas como un mundo correcto o incorrecto con los mundos paralelos. Así que regresemos al mundo donde estuviste y recuperemos tus recuerdos. Hay muchas formas de hacerlo, como hablar con tus amigos o mirando en la historial de tu teléfono. Ah, pero, espera un segundo, ¿sí cuidadoso en quién confías? La gente es un maldito y un maldito. Sin embargo, no se puede decir que los humanos son criaturas crueles y brutales, solo deberías decirles a las personas que realmente confías acerca de tu amnesia. De otra manera podrían intentarte dar memorias, recuerdos que nunca tuviste. Como, me debes diez mil dólares, así que mejor me pagas, o algo así. Hay manera de decir si lo que dijo fue verdad, ¿cierto? De un hombre tan maldito, y tal vez no como un hombre tan maldito, podrías decirles a tu hermano. ¿Alguna terrible idiota podría presentarse como tu novio y quitarte lo del actor? O sea que... ¿NTR? Si te digo que no tienes trabajo y después realmente que no tienes trabajo, es que es horrible. Pero si te hubieras dicho que no tienes trabajo y después realmente que te vas a hacer la cámara. ¿Hay demasiadas posibilidades con esto? ¿Alguien con no relación contigo te engañado? No. 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 No hay forma de que usando solo la amnesia podría terminar en un barco yéndome a otro país, o algo así. ¿Eh? Si es una cosa, se va a preocupar, ¿verdad? Bueno, sí. La policía nunca ha sido una buena opción en mi país. Nunca. Y dudo que aquí también. Pero no sé. ¿Es verdad? ¿Has exagerado en algunos puntos? Sí, por supuesto que lo pienso. Pero, sí. En el contrario, ¿qué tal? Pensemoslo, pensemoslo puesto. Tienes suerte y conoces a una buena persona, y le cuentas acerca de tu situación. En ese caso, ¿qué podría pasarte? Si dijeras que tuvieras amnesia, no intentarían meterte en un hospital. Probablemente fueras confinado en el cuarto del hospital hasta que recuperes tus recuerdos. Tal vez fuera fuera fuera, pero, básicamente, se va a cerrar, ¿verdad? Incluso si te permitieran salir algunas veces, la mayor parte del tiempo estarías encerrada, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Pero, en el caso de tu caso, eso no va a cerrar. Para algunas personas, eso podría estar bien, pero para ti, no lo sería. ¿Y tu recuerdas de tener problemas de problemas del cuerpo y la mente? ¿No se han desaparecido por algún problema mental o físico? Es un elemento que, al mismo tiempo, se ha ido a la mano. Así que, si fuera en la calle o en la casa, no pasa si tu recuerdas de volver. ¿Que el hombre? ¿No habría que causar? ¿Decuado sin estimulación, podría ser peor? Si estés en el hospital, en el cuarto hospital, sin hacer nada, no, sin tener alguna memoria, recuerdo, dios, podría empeorar tu mente. Podrías incluso olvidar como tomar agua, o como respirar. Si eso es real, estoy jodido. Hijo, no empecemos con los endings, y menos con los malos. Aviso para evitar lo tan terrible ending. Número 1. Gracias. Información. Intenta activamente conocer personas e investigar qué clase de personas solías ser. ¿Quién eres? ¿Tu familia? ¿Las relaciones que tenías? ¿Y qué hacías? Aumenta tus conocimientos y llena aquella parte externa de tus recuerdos. Si lo haces, quizás eso se ha convertido en un tránsito tránsito de tus recuerdos. Debería regresar. Ok. Conforme eso pasas, iré siendo empujado hacia afuera, o sea, expulsado. Y eventualmente sería capaz de separarme de ti. Es un plan a largo plazo, pero por el momento es el mejor plan que tenemos. Lo siento, sigo hablando de cosas negativas. Pero, bueno, primero, ¿verdad? Creo que sería una buena idea estar con tu familia. No creerían que un espíritu se quedó atascado en tu cabeza, pero al menos te podrían dar alguna información. Podemos pensar en un mejor plan después de eso. Bueno, podemos pensar más acerca del plan después de eso. Así que, vamos a regresar a tu mundo. El método es simple, solo cierra tus ojos y piensa. Si tienes que olvidar lo que tienes que pensar en lo que tienes, eso es lo que quieres. Que tampoco ayuda, pero ya que, no podemos hacer nada. Si memorias que te influyan, cualquier mundo que puedas recordar es el mundo que tú deseas. Solo, creo que ese mundo hay que pensar en lo que tienes que pensar en lo que tienes que pensar en lo que tienes que pensar en lo que tienes. Trabajo. Corazón. Corazón. Espadas. Diamantes. Y estos son los tréboles, supongo, ¿no? Como... Las cartas del... Las cartas del... Póker. No Pero yo soy de... Y a mí me gusta matar a la gente Pero esto son cartas, hijo No, no puedes hacer esto ¿Por qué sigo diciendo esa expresión? Estoy muy... Dios, me siento viejo Vamos acá Creo ¡Ay, no! ¡No hay colores! Oh, Midori, ¿estás despierta? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele en algún lado? ¿Puedes verme? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Es el bicho! ¡Ah! Bueno Bueno Bueno, nada Dudo que las cosas se puedan olvidar con tanta facilidad Sí, no me parece que no me siento Primero, es una vez más tranquila Y veo que estás bien Por ahora Al menos Sí Sí Así es Así es Así es En realidad, lo que voy a decir Pero mi nombre es Orion Sí Bien De acuerdo Muchas cosas... ¡Ehhh! ¡Te lo diré de nuevo! ¡Mi nombre es Orion! ¡Por supuesto! ¡Te recuerdas! ¿Verdad? Voy a ser tu compañero espiritual por ahora ¡Voy a ser tu compañero espiritual por ahora! Así que... ¡Vamos a llevarnos bien! Bueno, primero que nos acompañemos con tu familia. Si, 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 si... ¿Esa un solo solo? ¡Sola tu cuenta! ¡Sola! ¡Absolutamente! ¡Sola! Bien, primer paso del plan... fallido. No, no, mientras estás dormido en la casa, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Así, bueno, al menos miraste. Es como una habitación de una habitación, ¿no? Parece que es... este lugar es un apartamento... ¿un estudio? ¿También es un estudio? ¿El apartamento es un estudio? No, un apartamento es un estudio. No, un apartamento es un estudio. Buena luz, grandes espacios de almacenamiento, baño separado, lavandería dentro de la casa, o en casa o al apartamento. El lugar no es tan viejo. Un interponde a Greenhouse, terminado. Si, si, los botones de la casa se tienen abogados y la coventura del interior... ¿De verdad o sea una habitación de la casa? Aseguridad, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De acuerdo? Descubrir con la seguridad... ¿De acuerdo? La pregunta te parece que la escuela o la universidad... ¿Están más detalles, el entorno del interior? Secundaria o universidad, si estoy en lo correcto. El problema es que no tienes ningún relativo, ni familiar, ni amigo, nada. ¿Eso es solo solo que estás viviendo en el mundo? No sé si estás viviendo solo por ahora, o estás completamente sola en este mundo. Hey, ¿cómo te sientes cuando miras al rededor de tu cuarto? ¿Puedes recordar algo? Ah, bueno... Bueno, no puedo ir bien así, ¿no? Ah, supongo que no puede ser tan fácil. Estaba en una persona con pijama y estaba dormido, y lo que pasa es que estás viviendo solo con las pijamas, ¿no? Por lo tanto, tú también miras al rededor de tu cuarto, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no miras al rededor del cuarto? No puedo tocar el mundo humano, así que no he sido capaz de chequear. Lo que he sido capaz de conocer solamente por mirar al rededor, es que tú vives sola, y que es algún día de agosto. ¿Ves? El calendario está en agosto. Para agosto, el clima es realmente bueno. Bueno, por lo tanto, pero primero debo buscarlo con la parte de tu cuarto. Por lo tanto, como sea. En cualquier modo, como sea. Mira si puedes ver... Buscan en tu cuarto por alguna pista. Bien, supongo. Vamos a ver todo. En cualquier lugar, Vincent, Fuhto... Ah, ¿cuántos materiales de dibujo es tu persona? Nada que dice, ¿qué tipo de persona eres o fuiste? Eh, no hay un álbum como un álbum. Si hay un álbum, podrá ser un tránsito de tránsito, pero si miras algunas fotos o imágenes, podrían activar algunos recuerdos fuertes. Hmm... Lo que hay en el resto es muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Psicología actual clínica, y ya pasamos la media hora, ¿no puede ser? ¿Has estudiado el aprendizaje de la psicología? Hmm... Hmm... ¿No hay que ver? ¡Oh! Todo tipo de cosas, nada que ver. Bueno, ok. ¿Qué hay en la parte de atrás? ¡Esto es solo un shoujo manga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, típico manga para chicas. O como se traduciría, claro, un cómic para chicas, sí. No tienes por qué esconder eso. En la cama donde estuviste durmiendo, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Incluso después de que estuvieses durmiendo esta... ...y... ...suave... ...creo. ¡Muy bien! ...y... No es como si... ...es como si te llamamos. ¿El libro en la la escuela? ¿Pero lo hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Lo que hiciste en la escuela... ¿Qué es lo que hiciste? ¿El libro en la escuela? No hay que verlo, ¿no? No hay que verlo en la escuela. ¿Qué es lo que hiciste? ¿El libro en la escuela? A ver... Hay un vestido que se ha perdido un poco de tiempo, pero estos sombreros se ven... fuera de temporada. Es el 8 de julio, así que creo que es un poco de sombrero de verano, así que creo que tendrías más sombreros de verano, ¿o soy yo? ¡No me juzgues! ¡Ah! ¡Ah, ah! En el juego, claro. ¡Oye! ¡Un estudiante! ¡Bien! ¡Tiene su identificación en el colegio! Muy bien, esto debería decirnos un montón de información. ¿Por qué estás callado? Parece que tu nombre es exactamente como lo recuerdas después de esto. Oye si... Es un estudiante de universidad. Primer año. Psicología. Mayor, no sé por qué. La dirección de tu escuela también está aquí. Parece ser que podrás seguir yendo a la escuela por ahora. ¿Eh? Pero, espera. Ahora es agosto, pero... ¿Vacaciones de verano? ¿No deberías tener un día de vacaciones de verano? ¿Eh? ¿Es un día de la escuela por el año de la escuela? ¿No sabes? Aunque sea un espíritu, sé un montón acerca de los colegios cuando están de vacaciones, ¿sabes? Jajaja. Como yo veo, es bastante familiar con la naturaleza de la humanidad. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Eso significa...? ¡Lucky! Así que, en el año pasado, se ha logrado un mes de vacaciones. Cuando comenzamos a la escuela, antes de que se desplazarse a la naturaleza de la humanidad, podremos desplazarse a los recuerdos de la humanidad. ¿Puedes obtener tus recuerdos? Hijo, recusa, recuerdo. Cuando leas eso... Podrías obtener tus recuerdos antes... Antes de que seas expuesta a alguna... Oh, sí. La crueldad y la malicia de la gente. Y no terminaremos mal. Con suerte. Si tienes que volver a la escuela, si te lo haces, no te lo haces. Pero, si te lo haces, no te lo haces. Si te lo haces, no te lo haces. hay un tiempo libre. Es un buen esfuerzo. ¡Soy a la próxima! Realmente tenemos suerte de que puedas moverte así... No. ¿Puedes moverte? Libre... Bueno, podremos movernos libremente, ya que estamos de vacaciones de verano. Así que... Ah, bueno. No, apuremosnos. Yo soy bien asocial. Digo, este... Prefiero mis memorias antes de conocer a la gente, ¿sí? Yo también puedo colaborar. Voy a ir. Así que... Vamos por ello. Eh... Bueno... Vamos a ver... No, veamos. ¡Ah! ¡Un teléfono! ¡Oh! ¡Veo un teléfono celular! ¡Esto es esto! ¡Esto es lo excelente información! ¡Vamos a ver los datos! Al fin alguien que no piensa usarlo para selfies. La fuente definitiva de información. Vamos a ver qué hay en ella. Si recuerdes algo por el historial del teléfono. Si recuerdes algo por el historial del teléfono. ¡Ah! ¡Ah! La dejó a Rian Luke. Espero que hayan nombres completamente claros como mamá, papá o mi amigo. Sí, sería una buena idea. ¡Ah! ¡Ahora! 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 Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ya! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Se pone de la próxima! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Soy un teléfono! ¡K off! Agosto 1. Entonces, veamos la adresa. ¿Puedes saber que el nombre de los contactos de la familia? Si eso no es malo, veamos a un mensaje de mensajes que parezca un poco parecido. Se está haciendo largo ¡Parámetros! Ok Parámetros raros Pero eso va a ser todo por ahora ¡Mierda! Eso va a ser todo por ahora ¡Oh, no! Escogí al güey ese Gracias por el spoiler data ¡Demonios! Bueno, como había dicho Esto va a ser todo por la parte de ahora Creo que ya son como 40 minutos Me van a odiar por esto Pero así va a ser la cosa Ya que las Visual Novel ¡Ah! Ese estúpido teléfono Se sigue sonando Bueno, la cosa es Estamos así Los videos van a durar aproximadamente media hora Con este me accedí porque Bueno, es la presentación de todo Y el inicio Y al parecer todavía no acabo El prólogo Así que es Media hora por las partes Probablemente algunas duran menos Si es que acabo antes un capítulo O algo así Porque fácilmente está separado por capítulos Y lo más probable es que solo haga una ruta A Wendy A menos de que consiga el final malo Claro, un final malo no va a ser bonito para nadie Por lo que lo volvería a intentar Y quizás haya algunos cambios de Decisiones allí Así que chicos Será hasta la próxima parte de Ambicia Memories ¡Hasta otra!